¿Cuáles son los requisitos básicos para aplicar el subsidio de mi casa ya? Número 1. El principal requisito para solicitar tu subsidio es haber realizado la impuesta del sindicato. Número 2. No puedes ser propietario de una vivienda en el territorio nacional. Número 3. Contar con la calificación válida del SIS-B4 que va entre el A1 y el B20. Número 4. No haber sido beneficiario o beneficiarios de cualquier título de las coberturas de la tasa de interés. Número 5. No haber contado con ningún subsidio familiar otorgado o por la tasa de compensación o por el doble de una zona. Número 6. Contar con un crédito hipotecario o lisa inaprobado para financiar tu vivienda. Número 6. Los hogares clasificados entre los subgrupos A1 y C8 recibirán un subsidio equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Número 6. Los hogares clasificados entre los subgrupos C9 y D20 recibirán un subsidio equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Número 6. Es decir, 26 millones durante la vigencia del 2024. Número 6. Los hogares clasificados entre los subgrupos C9 y D20 recibirán un subsidio equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.